A ver, las animaciones en las tiradas del Wu-Ting padre. Cuando literalmente el personaje ya te dice, papi, no puedes llevarla a críticos, no puedes, no deberías. ¿Por qué? Porque no vale la pena, bro. No, la gente insistiendo. A ver, Changli Gacha Animation. A ver, Soulset Dimbrit, o como se llame. ¡Uh! ¡God, eh! ¡God! Mira, 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 mira. ¡Uh! Tremenda vista, eh. Te estoy viendo, eh. Te estoy viendo las tremendas fichotas que tienen en el tablero. Yo no sé cómo jugar eso, eh. Yo. A ver. Tienen a la otra. A la dragona. O sea, está guapa la animación de cuando te sale, eh. Aprende Genshin. Yo aprende Genshin pues de rebote, vale. Hombre, la realidad. Eso de hacer animaciones únicas para los personajes está re-god, eh. A ver, Jinxin. A ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! O sea, está re-god, loco. Está God, eh. Nah, está increíble. Está increíble. Esto, bro. ¿Dónde está? Aquí. ¡Boom! ¡Trash! ¡God, eh! Nah, está increíble. Está increíble. ¡Buro! Me atrapaste. El cine. No, es que en Genshin no es que la presentación de personajes cuando sale sea pocha. Es que la animación de tiradas es súper pocha también. Por lo menos, por lo menos, Honkai lo arregla un poco con el tren, pero bueno. ¡No antojen! ¡Qué rico! ¡God, eh! Mirad. Lo mejor de dos mundos, eh. Literalmente, lo mejor de dos mundos, eh. Lo mejorcito de dos mundos. Ah, increíble. Increíble, ¿vale? Las dos tienen lo suyo. Las dos, eh. Lo mejor de los dos mundos, eh. ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! Espero ganar los pitis, la puta madre. Ya, ya, ya. No, a ver. Es que objetivamente... Esto ya no va por gustos, eh. Porque, a ver. Te puedo... Vale. Esto no va por gustos. Objetivamente, Genshin Impact tiene la peor animación de Pulse. No es broma. Quiero decir. ¿Estos cómo son? Así. ¡Me corro! Desde ahora, Mau a Maruchan y Arroz. Maruchan y Arroz. Y ya estaría, ¿vale? Y puedo vivir sin Arroz también. Quiero decir. Quiero decir. Me corro. Aguantales le gana. De hecho. Comparado con esto, ¿vale? Que por lo menos eso es vale. La transición al personaje es casi igual. Pero la animación no lo es. De hecho, hasta el silencio en el cero. O sea, podemos poner el silencio en el cero. Por ejemplo. Bueno, la tirada es cuando... Bueno. Tiene una mejor... Presentación del personaje que te sale, ¿vale? Esa es la animación de Viralas del banner. Vamos a ver una donde se haga un SSR. No sé si esto lo han cambiado, ¿eh? No lo sé. No sé. Es una gran diferencia, ¿eh? Personaje. A ver. Está guapísimo, bro. Te muestra la facción y su... Y el personaje. Mira. Te muestra hasta la facción de fondo, ¿vale? A Devagent, ¿vale? Contracted, ¿vale? Está guapo. Y eso son cuatro estrellas. A ver, ¿de un cinco? Ahí está. Ahí está la SSR. Ahí está. Ah, está GOV, ¿eh? Te muestra la facción y... Qué buenos enfoques de cámara, ¿vale? Está GOV, ¿eh? La realidad. Quiero decir... ¿Ven que literalmente la animación de Genshin es la más anticuada, bro? No, es que no es que sea anticuada. Es que está culera, ¿vale? Es que no es que sea anticuada. Porque quiero decir, Genshin no tiene 20 años. Pero, ¿anticuada qué? Es que está culera. Claro. ¿Sabes? Claro. Es que Genshin no tiene 20 años, ¿no? Men a la exandrina ya es lo que hay. No puedes poner el Senna en serio. No sé si tiene cariño. Ya. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, las animaciones del... 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 Del Woodring Whips son otro nivel también. Que son muy al estilo... Princess Connect, ¿vale? Que cada una tenía como una... Una tal. También me gusta... Me gustaba la... La pool de Princess Connect, ¿vale? ¿Vale? ¿Tiene audio? ¿O no? Me preocupo más audio, ¿vale? Me preocupo que esté más fuerte. ¡Ostras! Coño, me asusté. Uno... Ándale aquí. ¿Vale? Uno que aparezca nuevo. Porque cuando aparecen nuevos... Es cuando aparece la animación, ¿vale? Las del Epic 7 no me acuerdo cómo eran, ¿eh? Tiene mucho que ya no juego, ¿eh? El gacha del Genshin compite con la animación del Fate Go. Ya, pero es que el Fate Go tiene muchos años. O sea que sí, básicamente. ¡Ah! ¡Mi vieja! Digo... Nada, ese fue mi primer... Este fue mi primer personaje, de hecho. ¿Cómo se llamaba? Ah, de aquí, o calo. ¡Ostras! O sea, este vive tiene la misma suerte que yo. ¿Qué coño? ¿Hola? ¿Bro? Le ha tocado cuatro o cinco estrellas y aquí un doble en una tirada. ¿Hola? ¿Qué verga? Vale, la piba esta. Ándale, esa es... Aquí está. Vale, me gusta más la piba esta de la sierra, pero está bien. Ese es el punto. FBI, pero ¿por qué FBI? Si fue lo que me tocó. O sea, fue mi primer personaje. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Fueron tus tiradas grabadas, no? ¿Estas? Nada, hay un... Hay un Tistos que lo prueba, eh. Creo que sí. Puedo encontrarlo. La puta suerte que tuve ese día no tiene ni puto sentido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está muy lejos, eh. Cuidado. Aquí está. ¿Es esto? Sí, es esto. Puede ser. Hacer tiradas en el casino. Hacer tiradas en el... Aquí. ¡Oh! ¡Oh, se puede venir! Agárreme que se viene. Doble. O sea, me tocaban dobles y yo digo, ¿Brother, hermano? ¡Se repite la historia! ¡Se repite! ¡Ojo! ¡Oh! Ok. No es la del banner, pero me sirve. Ya, no es la del banner, pero bueno. Un banner de gaming completamente. ¡Bueno, bueno, bueno! No me ha mentido la cara. Porque no se vio el... ¡Tómalos, tómalos! El 3 estrella no se vio, ¿vale? ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Puta, qué rico, eh! No es el banner. No es la que estoy... ¡Ameni, am... ¡Bueno, hueso! ¡Huele! ¡Vegeto! ¡Quiero serme! ¡Ojo! Ya, la capiva esta y después otra. Yo me cago en la puta, loco. Ese día no fui a bajar por la leche. Lo mismo me partió un rayo. Eh... ¡Ja, ja, ja! F-Penice es con el que lo vaya. ¡Prinice es con el global hizo F después de eso! Pero bueno. Nada, es que tenía demasiada suerte, ¿sabes? No ganaba dinero, plata. Ya, perdí mi cuenta. Perdí mi cuenta, pero... No, sin ningún tipo de valor, ¿eh? Simplemente dejé de jugar y ya está. Cuando se anunció el cierre de servidores, dije, vale, ahí more. Y ya está. No pasó nada, realmente. ¿Se le cambió la voz? Hombre, ese día estaba un poco pocho de la voz, también te digo. Estaba un poco pochardo de la voz ese día. ¿Qué es esto? Coño, ¿y esto? A ver, ¿qué es esto? Ah, está guapísima la animación del drop, ¿eh? Me gustan las cajitas, ¿eh? Me gustan las cajitas de los... Fue el party peor. ¡Épico! Vale. No se ve ni madre. Saludos. Ah, cabrón. Ah, caray. ¿Y dónde tengo esto? Ah, se fue la pinga. Ahí. Mere que tenga, perdón. Te entregan como una caja de paquetes. Como si fueran los... Los Nendoroid, ¿vale? Como si fueran Nendoroid. Está guapísimo, ¿vale? Va sacando ahí cajitas. Y te sale una dorada y tú... Está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Todo el party pesa. Está guapo, ¿eh? Debería jugarlo, ¿eh? Es muy al estilo mi tipo de juegos, ¿eh? Debería jugarlo. La realidad. Tiene la imagen de la... De la de Guthrie Weiss, loco. Ah, sí. Las de... Azulén con las UR ya también. Pero bueno, eso, ¿vale? Eh... Sin más. Aprende que... Un saludo. ¡Chau! Gracias por ver el video.